Hoy día voy a hablar de una persona llamada Kendrick y vamos a hablar de Puff Daddy. Kendrick J. Rue Davis, conocido por la mayoría como J. Rue the Damager. Bueno, J. Rue the Damager hoy cumple 30 años el disco que está acá, The Sun Rises in the East, que significa el sol sale en el este y es un hecho, el sol rises in the east, sale en el este y se va, se acuesta a dormir en el lado oeste. Me puse a pensar al tiro buscando información sobre J. Rue, me recordé del nombre, The Sun Rises in the East y claro, ese disco salió durante toda la época que estaba la media batalla entre East Coast y West Coast y ese título y por lo tanto J. Rue se prestó para ese hueveo. Yo que conozco J. Rue the Damager sé que no es sobre East Coast, es sobre East New York. Nueva York, una ciudad gigante, se divide en cinco boroughs, como decir cinco comunas. Y cada borough es, a ver, está Manhattan, que Manhattan ahí está como el centro, ya. Después, cruzando un río está The Bronx. Y después está la isla de Brooklyn y Queens, que son una isla, tú tenías que cruzar un río bastante grande y un puente gigante. No me acuerdo cómo se llama el puente, parece que el puente se llama Brooklyn Bridge. Y por el otro lado está Staten Island, que también es una isla, Staten Island, hecho muy famosa por los Wu-Tang y donde está la estatua de libertad. Pero cada borough, cada barrio, no barrio, perdón, cada comuna, tiene caleta a caleta de barrios. Cada uno de Brooklyn tiene 65 barrios. Estuve mirando y dije, ¿cuántos barrios tiene? Así que quedé bastante sorprendido con ese número 65 y me puse a ver toda la lista. Y salió Flatbush, de ahí viene Busta Rhymes. Está Bed-Stuy, Do or Die Bed-Stuy, de ahí viene Biggie Smalls y varios otros raperos. Brownsville, hecho tremendamente famoso por M.O.P. Tienen canciones dedicadas a su Brownsville. Fort Greene, Fort Greene, It is Most Deaf. Y East New York, así se llama un barrio, se llama East New York, porque es justamente el barrio en el borough de Brooklyn que es más al este posible. J. Roo es de East New York. Entonces cuando salió el disco The Sun Rises in the East y escuchar la lírica, menciona East New York tantas veces que, claro, por eso es eso. Y el título The Sun Rises in the East, el sol sube en el este, pero también hay un juego de palabras porque Sun también significa el hijo. Entonces él es el hijo de East New York. Entonces eso es lo que él está diciendo. Yo soy el hijo de East New York y vengo a dejar la patada. De hecho, la foto, la ciudad está en llama. Ellos no sabían qué iba a pasar en el 9-11 y la foto es de dos torres gemelas quemándose. Pero la cosa es que también es cosa de abrir el CD y ver que también el puente de Brooklyn Bridge está quemándose. Hay una, la estatua de libertad está en el agua. ¿Por qué? Porque él es el Damager. El Damager significa el que hace daños. Damage es daño. Entonces él, su nombre es J. Roo el dañador. No existe el término dañador, pero si existiera, ahí está. J. Roo el dañador. Entonces, J. Roo de dónde viene? De dónde aparece? ¿Por qué lo conocemos tanto? ¿Y por qué trabaja con DJ Premier? Apareció por primera vez. Lo escuché en este disco de Gangstar. Hay una canción que se llama I'm the Man. Y en la canción I'm the Man aparecen dos raperos invitados. Little Dap y J. Roo. Y el verso de J. Roo más el beat que tomó J. Roo es lo mejor de este disco. Lamentablemente, para mí, esa parte cuando salió J. Roo era, ¿quién es este personaje? Dejó, cambió todo. Exacto. Cuando apareció con el freaky, 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 freaky flow. Control the mic like Fidel Castro. Controlo el micrófono como Fidel Castro. Porque obviamente sabemos que Fidel Castro era re bueno para controlar cosas. Y aquí en la foto de atrás del disco, aparecen varios raperos y amigos de Gangstar. Entre ellos está J. Roo de Damage. También está el Group Home. No se ve mucho J. Roo, está de amarillo ahí. Entonces, aquí aparece. Y su verso es tan potente que todo el mundo quiere saber más sobre él. ¿Y dónde está J. Roo mientras estamos todos nosotros conociendo y escuchando su música? Está en la calle vendiendo libros. Porque a eso se dedicaba J. Roo de Damage. Todos los días se levantaba, pescaba su cajita de libros. Iba para la calle y se ponía en una mesa larga. Y no me vas a creer con quién estaba. Yo quedé loco cuando supe esto, cuando leí sobre esto. En una mesa larga ponían todos los libros y vendían libros todos los días con J. Roo, con Master Killer y True Killer. Que no sé quién es True Killer, la verdad. Uno de los millones de amigos de Wu-Tang Clan. Y a eso se dedicaba. Y dice que un día estaba así, escuchando gente caminando al lado de él con audífono, rapeando. Y era su verso. Y dijo, ay, bien, mi música está llegando más allá. Y sonaba en la radio. Empezó a sonar más. Lo empezaron a invitar a tocar en vivo. Y ahí empezó a agarrar un poquito más ritmo. Ahora, yo lo mencioné cuando hablé sobre Das Effects. Que EPMD tenía su grupo de amigos que eran como nosotros somos los raperos famosos y usted está con nosotros. Y eso eran los Hit Squad, que eran Redman, K Solo, Das Effects. Y así como EPMD tenía Hit Squad, Gangstar tenía Gangstar Foundation, que era Big Shug, Group Home, Melaki de Nutcracker, que es tremendamente fome. Y J.Ru the Damager. Entonces, cada vez que había un show más cercano, más local, iban todos. Y J.Ru sabía que él era un poquito más especial. Porque empezaron a pedir que él estuviera con ellos en casi todos los shows. Iba para Europa, van con J.Ru. Entonces, J.Ru empezó a conocer un poquito más la industria. Y aquí hay una similitud entre J.Ru the Damager y Tupac. Porque mucha gente dice que Tupac antes de rapear bailaba. Era bailarín para Digital Underground. ¡No! ¡No! ¡No fue así! ¡Jamás! Lo que pasa es que J.Ru, igual que Tupac, al igual que Tretch, que también andaba siempre con Queen Latifah, son goma. Ellos son los goma. Ellos van, mientras los superestrellas están en el hotel, alguien tiene que probar el micrófono. Alguien tiene que hacer la mesa y poner la torna. Y esa era la pega de todos esos. ¿Cachai? Tretch lo menciona, es lo que hacía Tupac. Tupac era el que movía las cajas, todas las cosas, probaban, haciendo que sonaban los micrófonos, chequeando los micrófonos. J.Ru hizo lo mismo para Guru y DJ Premier. Y entonces, y gracias a eso, después lo dejaban a ellos rapear un par de temas de ellos, solistas, para ir probándolo y enseñándoles cómo funcionan los shows en vivo. Y fue durante esta, esta como prueba de sonido que DJ Premier, para probar sonido y no destruir sus discos, porque antes no existía el Tractor ni el Cerato. Antes tú hacías scratch con los vinilos que tú tenías. Y no sé si ustedes saben, pero la aguja arriba y adentro del disco va echando a perder el disco, de a poco. Yo sé eso porque conozco varios DJs que tú vas escuchando la canción y de repente se pone super sucio y vuelve normal. Y digo, ah, tú hacías scratch con esa frase. La de mí para la cagá. Entonces, Premier, para no destruir sus discos, hacía scratch con otro disco. Y descubrió un set entretenido haciendo scratch con dos discos de Onix. Que tenía. Uh-oh, heads up, cause I'm dropping some shit. Uh-oh, heads up. Entonces, J. Roo, que probaba el micrófono, mientras el otro hacía eso, empezaba a tirar rima con ese juego. Ya saben para dónde va esto, ¿cierto? Entonces, un día Guru se acerca a todo y dicen, oye, voy a sacar un sello, se llama Ill Kid Records. Y quiero probar distintos, los distintos artistas dentro de nuestro Gangstar Foundation. Big Shug, Melaki the Nutcracker, Group Home, J. Roo. Quiero probar, suerte con ustedes cuatro. Grabaron unos temas y dejaron ese disco, parece que en formato cassette, en todas las estaciones de radio. Para probar cuál de los cuatro la rompo. J. Roo grabó la canción Come Clean. Que todos lo conocemos por la gotita. Tu, 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 tu. Tremendo, que tremendo. Pero lo que más tremendo también, no más, es la batería que tiene esa canción. Que brígido es esa mezcla entre los dos elementos. Y no tiene nada más esa canción. No hay bajo, no hay trompeta, no hay... Nada más que un MC, una batería, un sample y el DJ. Haciendo, oh, oh, heads up, cause I'm dropping some shit. Eso significa, oh, oh, mira para arriba. Heads up, mira para arriba. Que estoy botando mierda. Como los pájaros, po. Oh, oh, cuidado. Los pájaros te van a cagar. Oh, oh. Tremendo. Así que, volvemos a la calle donde J.Roo está vendiendo libros con GZA, con más tequila. Y pasa en los autos escuchando Come Clean. Y dice que, escuchó varias veces la gente con su auto. Pero dice que lo que realmente fue el momento que dijo, ya no vendo más libros, fue cuando estaba en un semáforo, porque ahí vendían los libros en un semáforo, y la canción se acabó, y apareció alguien hablando en la radio y dijo, estoy sonando en la radio, ok. Aquí esto está bien. Chao. Nos vemos, chiquillos. Que le vaya bien con tu proyecto Wu-Tang, no sé cuánto. Qué loco que todos sus grupos salieron al mismo tiempo. Y se va. Se va, se junta con Premiere, y empiezan a trabajar un disco solista entre los dos. Y cada momento que tienen libre, lo hacen. Ahora, J.Roo no es nuevo, no es un tipo que apareció. Yo estaba buscando a él, ¿qué hizo antes de esto? Si habrá, habría grabado algunos temas, y sí, es así. Resulta que J.Roo era amigo de Guru desde antes que Premiere era amigo de Guru. Porque Gangstar no es, no nació con Guru y DJ Premiere. Gangstar nació con Big Shug, otro rapero que no me sé su nombre, y otro DJ que no me sé su nombre. Y existen canciones de ese Gangstar. Súper loco, porque uno piensa que Gangstar son esos dos. Pero, este otro grupo grabaron y hasta hicieron un video. Esto es lo más loco. Así que si tienen ganas de buscarlo y sorprenderse, ahí está. O sea, Big Shug después se fue en Ghana. Y el rapero y el otro DJ dijeron, ya, no podemos seguir. Pero conocieron a un tipo llamado Guru, de Boston. Y Guru decía, ya, porque todo el grupo Gangstar es de Boston. Y Guru decía, no, está bueno, está bueno, sigamos, sigamos. Y el MC al tiro dijo, no, chao, me voy. Y Guru era un busquía, al máximo. Y descubrió que había una persona en Nueva York que está dispuesto a vender pistas muy barato llamado 45 King, que trabajaba con Queen Latifah. Trabajaron un par de canciones juntos y Guru dijo, no, estoy perdiendo tiempo en Boston, me voy para Nueva York. Y se fue a Nueva York y ahí otro día le voy a contar cómo se conoce con Premiere y todo eso. El punto es que durante esa época de ida y vuelta es cuando conoce a J.Ru de Damagell. Y J.Ru le preguntaron a J.Ru, oye, ¿dónde podemos grabar un video? Tenemos un director llamado Spike Lee. Hicieron un video súper cerca de la casa de él en su barrio en East New York. Y al parecer aparece J.Ru en ese primer video, Words That I Manifest. No lo vi, lo busqué, lo miré, no lo vi. Y entonces ya J.Ru es parte de este mundo, de este movimiento, extremadamente desde los principios. Desde muy principios. Tanto así que DJ Premiere le dice, oye, voy a grabar con un cabro nuevo, súper desconocido. Se llama Nas. Me pude conseguir unos pitos. J.Ru va, le trae unos papelillos, unos blunt. Y se van los dos a grabar canciones para un disco muy desconocido llamado Ilmatic. Entonces, imagínate el momento que está viviendo J.Ru de Damagell ahí. Conociendo a este súper artista Nas. Y él decía, era un cabro joven, tenía mucho entusiasmo, pero sabía controlar su entusiasmo. Sabía, era como una bomba todo el rato bajo control. Pero, se entraba a grabar y era como, un poquito de aire salía. Y era pura presión. Era lo mejor de lo mejor. Nas escribía, escribía, escribía. Después borraba todo, decía. Escribía, escribía, escribía. Borraba todo. Escribía todo. Dicía, ya ok, aquí tengo mi primera rima. Bueno, pasaba ocho horas y tenía la primera rima. Lo que aprendió J.Ru de Nas es que se graba. Se graba de una toma. Si te equivocas, te equivocas, pero se graba. No hay nada de esto de estar pinchando y cortando tu voz y entrando si te equivocaste. No. Así que, ya tiene a Premiere, a Nas, a Guru como profesores. Cuando llega el momento de grabar Come Clean y sacar esa canción, es una bomba. Ya estaba listo. Quemó las torres gemelas la canción. No sé, yo me acuerdo que aparecía en todas las fiestas cuando yo, cuando nosotros éramos cabros chicos. Como dos años atrás. Y era buen tema ese. Me gustaba mucho Come Clean. Y más allá de Come Clean, yo esperaba el disco. Entonces, cuando por fin, después de mucho tiempo salió el disco, yo tenía ese miedo, ese típico miedo de que voy a poner la canción y van a ver dos, tres buenos temas. No. Era todo bueno. De principio a fin, era la fineza máxima de DJ Premier. Era mejor que Gangstar. Yo, what the fuck? No tenía idea que Premiere podía hacer esto. Ahora, voy a hablar un poquito del estilo de producción de Premiere. Premiere lo que tenía muy bueno, tiene muchas cosas buenas. Bueno, el scratch es increíble. Cuando mete los scratch como coro, eso echo de menos. Las baterías que tenían eran para romperse el cuello, ¿cierto? Y el oído para un buen sample. Con esas tres cosas, DJ Premier las rompía. Pero, inventó una cuarta. Y no sé cómo explicarlo. O sea, lo puedo explicar. Es cortar un sample en vez de toda la vuelta. Es cortar pedacito y irlo tirando de a poco. Inventó el sonido que es DJ Premier. No hay otro, no hay otro rapero productor que lo puede hacer tan bien como Premiere. Hay muchos de nosotros que intentamos, pero hacerlo tan bien como él, es increíble. Tiene, juega con el flow de algunas canciones. Entonces, cuando sacó el disco de The Sun Rises in the East, ya tenía, ya estaba iniciando este estilo nuevo. De cortar los samples de una forma súper novedosa. Porque la diferencia, porque este no tiene eso. Casi ningún tema tiene eso. Son puros samples largos. Un sample entre medio. Pero no así como empezó con esto. Pero de verdad lo perfeccionó con los discos de Gangstar. Ahí ya los perfecciona. Pero eso es lo interesante de este disco. Yo creo. El sonido es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Volvamos al disco nomás. El punto es que tiene el disco, lo preparan, lo hacen. No hay mucho cuento interesante sobre cómo se hizo el disco. Porque son dos voladitos que fumaban pito y hacían música todo el día. Imagínate vivir esa vida sabiendo que vas a ganar muy buena plata haciendo eso. Es la mejor vida que existe. Yo no conozco algo mejor que hacer música todo el día y que te pago. Bueno. Lo que sí puedo decir es que Guru en varias entrevistas. Hay que decir un sonido único. Aunque tú puedes reconocer la mano de Premiere en sus producciones. Jamás nunca hizo nada que sonara como J-Bru. No sé si estoy de acuerdo con eso. No sé. Porque yo creo que hay una época de Premiere que son todos parecidos sus beats. Son, por ejemplo, de hecho, la canción de Ten Crack Commandments. Le voy a contar. Esa canción de Biggie era en realidad una pista hecha para J-Bru. De hecho, lo voy a contar después. Porque hay una importancia de esa canción. Vamos a terminar con esa canción. Entonces, Guru, él tenía una particularidad de cuando quería hacer un disco, se juntaba con Premiere y agarraban una hoja grande, gigante. Y Guru se sentaba y decía, ya, tengo el nombre del disco. Y anotaba el nombre del disco. Quiero hacer una canción sobre tal y tal cosa. Y anotaba el título. Quiero hacer una canción sobre otra cosa. Y anotaba el título. Quiero hacer una canción con tal persona. Guru, antes de escribir las canciones, antes de tener los beats de las canciones, tenía los títulos y el orden del disco listo. Lo encuentro bastante interesante ese método de hacer música. Y J-Bru, observando, empezó haciendo exactamente lo mismo. Entonces tenía varios títulos primero. Y él tenía libros y libros de rima. Entonces empezaba a juntar las líricas con los títulos que tenía y lo que faltaban escribía. Eso es como la forma de trabajar de J-Bru. Un poquito copiando a Guru y hablando de eso, que lo encuentro bastante divertido. Como los dos inventaban los títulos antes de las canciones, J-Bru fue el que le inventó a Guru. Se lo regaló el nombre de Jazz Mataz. Y Guru le gustó tanto que le dijo, ya te voy a pasar 50 dólares por ese título. Y DJ primero dijo, no, no pudiese ser tan cagado. Vas a ganar caída de plata con este proyecto. Pásale más. Y al final logró que le pasara 500 dólares. Hay que pagar las ideas buenas, ¿cierto? No se están cagados. Entonces empezó a armar el disco. Vamos a hablar del disco. De hecho, me gustaría, ya que este disco va a cumplir 30 años. Por qué no, tomarlo y verlo canción por canción. Así que tengan paciencia los que tienen ganas de aprender. No hay mucho, no hay mucho que hablar en alguna de estas canciones. Pero hay unos detalles interesantes. Vamos a partir. El primero se llama Intro. Saltemos eso. El segundo se llama The Original. The Original Dirty Rotten Scoundrel. Ese es el nombre que él se llama. Es loco porque varios raperos siempre tienen más de un nombre. Siempre son, no sé, por Method Man. ¿Cómo le decía? Iron Lungs. Los pulmones de hierro. Como que todos tienen un segundo nombre. Varios raperos tienen eso. Five Dog. The Five Foot Assassin. El asesino de cinco pies. Etcétera, etcétera. Hay mucho. Y J. Bruce se llamaba The Dirty Rotten Scoundrel. Dirty era como sucio, rotten, podrío, scoundrel, criminal. O sea, soy un criminal desalmado. Y ahí voy a leer un comentario. Como dije, se nota siempre en las manos de Premiere lo que puede interpretar que su trabajo es siempre similar. Ah, sí, sí. Lo que digo es que en particular su trabajo con J. Bruce es diferente en muchos aspectos. Está bien. Está bien. Yo creo que uno cuando va escuchando también va amarrando esos sonidos. Esos sonidos. La nostalgia nos cambia harto también la forma de ver las cosas. Entonces, The Original es eso. Una canción sobre él. Que es bueno porque si la canción se llamaba El Hijo del Este. Entonces, está bien que la primera canción sea sobre él. The Original. Soy el primero. Después está Brooklyn Took It. Si usted no ha escuchado los enciclopedias de episodios que tengo en YouTube y en Spotify. Yo hablo sobre una canción grande, un beef grande que hubo entre The Juice Crew y KRS-One. Y en esa canción, The Bridge Is Over, The Bridge Is Over, esa canción, él dice, Manhattan keeps on making it, Brooklyn keeps on taking it, and Queens keeps on faking it. Queens, entonces ahí era una rima para decir, para hablar de los Burroughs y tirar mierda a Queens. Pero, como menciona, Brooklyn keeps on taking it, Brooklyn sigue llevándoselo, se lo lleva. Es una frase nomás al aire. Entonces, él tiene la canción llamada Brooklyn Took It. Brooklyn se lo llevó. Así que tuvo bueno ese juego de palabras y más encima con el sample. Luego está la canción Mental Stamina. Que para mí es una canción más, una canción con Aful Ra. Y le gustaba el concepto de tener dos raperos tirándose, tirando como una rima a tú, después yo, después tú, después yo, compartimos los tiempos. Y ahí está Aful Ra que aparece por primera vez también. Y aparece en Mental Stamina. Y al parecer la canción fue tan querida por algunos que fue elegido como el verso más, la mejor rima del mes por la revista The Source. Y él dice en una entrevista que de todos los premios que él podría haber conseguido, no hay nada mejor que en una revista de rap, la mejor revista de rap, la Biblia, te elige a ti y una de tus rimas como la rima del mes. Con eso, la verdad es que es difícil. Es difícil que alguien más pueda llevarse ese premio. Y el orgullo de tener ese premio es tremendo. Próximo tema. The Bitches. The Bitches es una canción que simplemente él describe la diferencia entre las señoritas, las mujeres y The Bitches. Hay de las dos. De eso se trata esa canción y causó problemas con un grupo. Un grupo en particular no le gustó nada a esa canción The Fugees. Y por culpa de esa canción The Bitches, en este disco, el Praz le tira una pelada brígida a J. Roo. Porque él no le gustaba su forma misógena, según él. Y la canción se llama Zealots. Número cuatro. Zealots, si la quieren escuchar. Le dice, no importa a quién andáis dañando, eres una profeta falsa. Y esa era obviamente una rima en contra de J. Roo. Y la razón era porque The Bitches. Entonces, yo creo que hay algo más allá. Porque hay un video súper interesante de J. Roo y Lauryn Hill. Muy enojados uno con el otro. Están en un momento... ¿Cuál es la palabra? Discutiendo. Están discutiendo. Y está el Method Man ahí. No sé quién mata en ese video. Está loco ese video. Yo encuentro la discusión por los dos lados. Era tonto porque están hablando en contra de la gente blanca. Y a mí no... Yo no estoy ni ahí con el racismo. Ni el clasismo. Ni nada de eso. I'm not down. Así que, en fin. Después está la próxima canción. Que se llama You can't stop the prophet. You can't stop the prophet. También le dio problema. Porque aquí el loco está hablando en contra de las mentiras. De la industria en general. Y después sale en este disco otra canción de The Prophet que se llama One Day. Porque en este disco The Prophet al final cae en una trampa. Y en este disco sale de la trampa y descubre quién fue el que puso la trampa. Nada menos que Puff Daddy. Es mentira. Es un cuento. Pero él básicamente habla sobre cómo Puff Daddy arruina la industria de rap. En este disco. Pero en este disco ahí está como preparando el cuento largo. Buen tema ese. The Prophet. You can't stop the prophet. Y si quieren buscar el video es súper interesante. Tiene animación muy cavernícola. Por decir una palabra. Oye, un saludo gigante a los cabros de entrenamiento allá en España. Ojalá él le está yendo bien. Tiene una canción con nada menos que Manu Chau. Buen tema, cabro. Ya, volvamos. Después está Ain't the Devil Happy. Que es una canción hablando de la gente blanca. Muchos dicen. Hay como una religión media islámica musulmán. Que se llama La Nación de los 5%. En Estados Unidos, en Nueva York, especialmente es grande. Es conocido. Es grande. Hay varios raperos que son de La Nación de 5%. El más famoso siendo Busta Rhymes. Ray Kwan también. ¿Quién más? Lord Jamal de... Lord Jamar, perdón. De Brad Nubian. No me acuerdo quién más. Y según ellos, los blancos son el demonio. Así que, dentro de esa canción, Ain't the Devil Happy es como un poquito... Hablando de eso. Lo que más me gusta de esa canción es el scratch de The RZA. Bueno, un tremendo scratch esa. Bueno, después está My Mind Spray. My Mind Spray. My Mind Spray. Esa es de... ¿Cómo se llama? De la canción Come Clean. Spray significa cuando tú agarras un agua y le echas agua así. No sé cómo se llama eso en español. Tira el agua así. Spray. Y dice que mi nueve, mi pistola, spray. Entonces, cuando te disparo, hace... Te dispara. Hace así. ¿Cómo se llama ese verbo? No sé cómo se llama. Entonces, está diciendo... My Mind Spray. My Mind Spray. Mi mente tira. Así que, es una canción sobre su mente. Después está Come Clean. Ya lo hablamos. Tremendo. Ráfaga. Muchas gracias. Una ráfaga. Ya hablamos sobre esa canción Come Clean. Tremenda canción. Luego está Jungle Music. También toca un poquito el tema de racismo. Es como un tema muy concurrente. No solo en J. Will Damage. Sino en mucha... Durante esa época de rap hay varios comentarios medio anti-blanco. Y Jungle Music es música de la jungla. Y está... Ahí habla un poquito sobre cómo la... Como... Nosotros somos de la jungla. Esta es nuestra música. Rociar. Perdón. Mind Spray. Rociar. Está buena. En fin. La jungla. Música de la jungla. Los negros pueden. Los blancos no. Etcétera. Etcétera. Y termina el disco con Starek. Starek estática. Y... Y él simplemente dice que le gusta mucho la estática. Hubiese sido bueno hacer una música sobre estática. DJ Premier dice... Es fácil. Hay que hacer una... Una batería primero. Y arma la batería. Después hay que buscar una estática buena. Y la tenían. Y se recordaron de una rima de Positive K. Que dice... Yo te puedo rimar sobre estática. Solo... Sobre... Solo estática. Te puedo rimar sobre solo estática. Perfecto. Tenían el hook. El coro. La batería. Y de repente... Después de grabar la canción. Dice que encontró un bajo que le hacía falta. No así como Come Clean. Que quedó con nada. En este necesitaba algo más. Y es bastante entretenida esa canción. Y el disco termina con estática. Así que... Perfecto. Feliz 30 años. Y veamos cuántos años más vamos a estar aquí en la tierra para seguir celebrando tremendos discos. Ahora, yo le dije que le iba a comentar... Un saludo gigante a SatruMentals. ¿Qué pasa, man? Eh... Le dije que le iba a contar sobre la canción de Ten Crack Commandments de Biggie. Ya. Lo que pasó... Y esto lo comento harto en el episodio número 2 de esa enciclopedia. Vayan para Spotify o YouTube y escúchala. Un día ahí, Piola. Es un podcast. No estoy yo. Lo grabé. Y voy mucho más en profundidad con el tema. Pero le voy a contar un poquito de nuevo. En este disco, como les dije, The Prophet vuelve. Y pelea, se pelea con Puff Daddy porque el one se llevó al Hip Hop. Pero también nombra a Foxy Brown en mala. También nombra a J. Black en muy mala. J. Black era un ejecutivo de Bad Boy. Y dice, Bad Boy está haciendo mal al Hip Hop. Entonces, Biggie se sintió aludio. Y no quería nada con J. Blue. Y empezaron ahí los murmullos de barrio a barrio. Si te pido, no va a ser buena noticia. Entonces, J. Blue le dice, pues yo no tengo problema con Biggie. Me encanta su música. Soy su fan. No tengo atado con él. Tengo atado con Puffy. Y... La cosa es que... DJ Premier tiene que hacer varias canciones. Porque Premier es Premier. Es gigante. Entonces, cuando cualquier artista quería sacar un disco en esos años 92, 93, 93, que se yo, en esos años, tenía que tener una pista hecha por DJ Premier. Entonces, parte del contrato ya estaba comprado y pagado la hora necesaria de DJ Premier para que le hiciera una pista. Entonces, cuando Premier fue para el estudio hablar con ellos, él dice, yo no estaba muy bienvenido ahí. Porque recuerda que DJ Premier es el que produjo todos los temas para J. Blue, incluyendo las canciones en contra de Bad Boy. Entonces, él está ahora en la oficina de Bad Boy, recién habiendo producido una pista en contra de Bad Boy Records, y no están felices con él. Él le dice, oye, este es un problema entre J. Blue y Puffy. No me metan a mí en su hueá. Si ustedes quieren hacer una canción de vuelta, hazlo. Le hago la misma pista. Dicho y hecho, porque Kickin' the Door, producido por DJ Premier, tiene una rima para J. Blue. Pero era interesante porque Biggie no le dice una hueá mala contra J. Blue. Biggie le habla a DJ Premier. En la lírica dice, oye, no puedo creer que tú andai con eso, hueá. Con eso, idiota. Eso le dice. Entonces, no fue una rima en contra de J. Blue. Fue una rima para Premier en contra de J. Blue. Lo encuentro más inteligente. Pero bueno, la cosa es que él le dice en su hueá. Si ustedes quieren hacer una canción de vuelta, hazlo. Le hago la misma pista. Dicho y hecho. Porque Kickin' the Door, producido por DJ Premier, tiene una rima para J. Blue. Pero era interesante porque Biggie no le dice una hueá mala contra J. Blue. Biggie le habla a DJ Premier. En la lírica dice, oye, no puedo creer que tú andai con eso, hueá. Con eso, idiota. Eso le dice. Entonces, no fue una rima en contra de J. Blue. Fue una rima para Premier en contra de J. Blue. Lo encuentro más inteligente. Pero bueno, la cosa es que le faltaban otras pistas. Y de repente, escuchando las pistas, típico cuando ves a la casa del productor y te muestran pista, pista, pista. Y salió uno por accidente. Y Biggie dice, para, para, para. Quiero escuchar ese de nuevo. Y Premier dice, no, no, no. Es que ese ya está usado. A ver, ponlo, ponlo. Así que ya le pone la pista. Y le dice, ¿y para qué es eso? Y él dice, no, hicimos un comercial para el show de Angie Martínez, que tenía un programa de hip hop en la radio en esa época. Angie Martínez rapea con Keras One en una canción, no recuerdo cuál. Oh yeah, oh yeah. Step in the world. Step into this. Esa canción. En fin. Angie Martínez tenía un programa de radio y quería un comercial. Y J.Ru the Damager lo hizo sobre la pista de Ten Crack Commandments. Si quieren buscarla, YouTube de tu amigo, búscalo. YouTube Ten Crack Commandments J.Ru Original. Y la vas a escuchar. Y la cosa que Biggie dice, bueno, si un comercial no está en ningún disco, pásamelo. Yo lo quiero. Yo lo, yo ya lo pagué. Ya, no sé, ya pagamos. Y Premier dijo, déjame hablar con J.Ru. Y imagínate cómo está la tensión. Así que hablan con él y J.Ru dice, este es el perfecto momento de regalarle la pista para que ustedes sepan que yo no tengo ningún atado contigo, Biggie. Todo bien, todo, todo es amor. Así que con eso se relajó esa tensión. En fin, así termina el cuento de hoy. Feliz 30 años, no solo para J.Ru y su disco The Sun Rises in the East, sino para nosotros que llevamos 30 años escuchando este disco desde que salió hasta el día de hoy. Hoy mismo voy a poner este disco a todo chancho aquí en la casa. Yo creo que hay pocos discos que representan tanto, tanto, tanto nuestra época como este de J.Ru The Damager. Así que, one love para todos ustedes, todos mis amigos. Mucho cariño para todos ustedes. Shove it go. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!